Sal niña a tu ventana, no seas ingrata, sal y ven a escuchar mi serenata Alza esos ojos y mírame a mí, no me desprecien, no seas así Morena de ojos negros como mi suerte, no miras que con ellos me dan la muerte Hay muerte ingrata, pobre de mí, no seas ingrata, dime que sí Cual de los dos amantes sufre más penas, el que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando Dicen que no se siente la despedida, dile al que te lo cuente, eso es mentira Mentira ingrata, un ser que se adora, cuando se quiere hasta se llora